Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video voy a hacer tres deliciosos postres para navidad. Para el primer postre voy a utilizar fresas, galletas Oreo, betún blanco y voy a empezar aplicando el betún en la parte de arriba de mi galleta. Después voy a colocar mi fresita en esta forma así y después voy a poner el betún alrededor de la fresa. Y por último voy a ponerle un poquito de betún en la parte de arriba de mi fresa y bueno pues así me ha quedado mi primer postre. Y para el segundo postre vamos a utilizar chocolate verde, galletas Oreo, fresas y betún blanco. Voy a empezar aplicando un poquito de betún blanco en la parte de arriba de mi galleta y después voy a poner mi fresita adentro del chocolate y la voy a cubrir bien con el chocolate. Después me voy a ayudar con dos tenedores y ahora me voy a ayudar con un picadientes y la voy a poner en la parte de arriba de la galleta. Y por último la voy a cubrir bien con el chocolate. Como pueden ver así en esa forma. Y después le vamos a poner la decoración a nuestro gusto. Pues así me ha quedado mi segundo postre y para el tercer postre voy a utilizar bastoncitos y voy a utilizar bombones de los más grandes. Bombones pequeñitos, chocolate café derretido. Voy a cortar mi bastoncito. Ahora lo voy a poner en el bombón en esta forma. Ahora con el chocolate verde voy a decorar mi tacita. Voy a hacer un arbolito de navidad. Aquí en el piquito voy a ponerle un dulcecito. Y después con el chocolate café voy a hacer el tronquito. Y después voy a hacer una pequeña decoración. Ahora en la parte de arriba de mi tacita voy a aplicar un poquito de chocolate café. Y por último le voy a poner los bombones pequeñitos. Y bueno mis crafties pues así me ha quedado este último postre. Y si a ustedes les gustan estos postrecillos déjenme sus comentarios y que tengan una feliz navidad. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.